radicales en Cambiemos Apá, con el apoyo de la cuarta sección electoral. Vamos a escuchar ahora el discurso que pronunciaba el Intendente de Chacabuco, Víctor Ayola. Bueno, yo soy Víctor Ayola, Intendente de la Ciudad de Chacabuco. Bueno, quiero agradecerles a todos por invitaciones, un honor estar aquí presente en la presentación de esta lista tan importante para la Universidad Cívica Radical de Puebla. Y como decía, una lista que seguramente nos va a llevar al triunfo en esta ciudad. Y las PASO me parece una buena herramienta, una herramienta totalmente democrática para que la población en su conjunto pueda decidir quién es el que nos va a representar en esta próxima elección. Pero no tenemos que dejar de pensar y de tener en cuenta que el adversario no está dentro de Cambiemos. que el adversario está hoy gobernando Pehuacó y que contraece el que tenemos que ir, que es que contraece el que tenemos que ir, que es contraece el que nos va a gobernar con populismo, con demagogia, con clientelismo político al que tenemos que derrotar. Y sí desde acá, desde el comité, pero con la militancia a la calle, yendo casa por casa, hablando con cada uno de los vecinos, caminándole en la calle al peronismo. Y si queremos ser gobierno en el 2019, tenemos que caminar en la calle al peronismo y decirle a todo Pehuacó que se terminó con esa forma de hacer política, que tenemos políticos como quienes integran hoy la lista, gente que son ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, que tienen bien en alto las banderas del radicalismo y que van a caminar casa por casa en Pehuacó para decirle basta a los impreceptables de surro. Así que felicitaciones a esta lista, estoy seguro que van a ser gobierno en el 2019 y que esta próxima elección nos va a encontrar triunfadores en ese domingo. Muchas gracias.